Bueno, aquí estamos de nuevo, Estados Unidos, moneda anual, no hace falta mucha presentación. La Liberty desde el año 1996 la tenemos presente en nuestros pensamientos y 1996, sí, ya no sé si es 96 o 86, yo ya no doy para más. El caso es que aquí tenemos a la Liberty en el año 2022. Concretamente esta Liberty, si habéis seguido un poco los últimos vídeos del canal, hay una modificación dentro de las Liberty, hay una pequeña variante que es la Type 1 o Type 2. Esta es una Type 2. La Type 2 lleva el águila más tradicional de las antiguas ediciones de la moneda norteamericana. La Type 1, si os dais cuenta, es la que lleva el escudo con el águila más, digamos, mecanizado, parece que es un águila típico de escudo de armas, con el escudo precisamente y las estrellas, etcétera, etcétera, con las alas abiertas, de forma frontal. Este es el Type 2, en este caso, el águila más, como os digo, más tradicional. Y poco más que añadir, simplemente pues el valor de un dólar, como siempre, que la moneda cumple con los criterios de siempre de 41 milímetros de diámetro, 131-105 gramos de plata pura. No sé si la verdad la gente le va a dar por coleccionar los dos tipos, Type 1 o Type 2. Yo, al ser una moneda anual, la verdad es que, al igual que otras, lo que busco es una proximidad al precio de la plata pura, en el caso de la Type 1, que es la, digamos, la más económica. Y esta es un pelín más cara. La Type 2 es una edición más limitada, rebuscada y muy difícil de encontrar, de hecho, en el mercado europeo. Difícil, entre comillas. Enseguida vuelan y son pocas unidades las que llegan a nuestras manos. Y poco más. Espero que os guste la Ikel.